Estuvimos charlando bastante del tema de la posibilidad de la presencialidad, el tema de las aulas híbridas, un poco viendo qué es lo que se está haciendo en Córdoba también, porque charlamos con él, qué es lo que están trabajando en Córdoba, cuál es la situación nuestra acá en Río Cuarto, en ese sentido creo que estamos muy bien en Río Cuarto, viendo un poco el tema de ejecución también de obras, obviamente nosotros estamos con el tema de esta obra que esperamos finalizar para abril del año que viene. Y después el tema presupuestario en general, que es un tema que de alguna manera estamos a la expectativa de ver qué se resuelve en diputado en el proyecto, como ustedes saben, el proyecto fue de alguna manera diferente al que se había acordado en el SIN, y eso, bueno, se planteó, se planteó con el secretario de Políticas, y en este momento, bueno, hoy ya Jaime Percé como Ministro se ha vuelto a plantear el tema, y entiendo que en la Comisión de Presupuestos se está trabajando de manera de aproximar el presupuesto a lo que se había elevado desde el SIN. ¿Mucha diferencia económica entre uno y otro proyecto? Todavía no lo sabemos, creemos que la idea es de alguna manera dar los números que había planteado el SIN. La intención es esa, entendiendo que el SIN había hecho una presentación bastante ajustada, pero de alguna manera cubriendo un poco los desfasajes inflacionarios, y bueno, esa era la intención. Desde ya, el resto, ustedes saben, el 90% es salario, eso ya está acordado, se toman todos los acuerdos y se suman todos los acuerdos paritarios que ya tenemos hasta fin de año, y bueno, eventualmente se puede hacer una proyección de lo que será el año próximo, pero en ese sentido estaba bien adecuado considerando también todos los incrementos salariales para este año, que obviamente se trasladan al año siguiente.